Buenos días, amigos de América Latina. ¿Cómo están? Aquí en nuestro ciclo de webinar nos estamos repitiendo el plato. Estuvimos el día martes hablando de Core Digitales y cómo podíamos apoyar los procesos de transformación. Esa palabra que venimos conversando hace dos, tres años, pero como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, producto de la pandemia, todos estos procesos que veníamos armando dentro de nuestras empresas se han visto acelerados. Y este es el año, como lo hemos denominado también, el año de la ejecución, el año que tenemos que empezar a trabajar en esa transformación cultural, en esa transformación digital. ¿Por el bien de quién? Por el bien de los clientes, de los clientes internos, por el bien de los clientes externos también. Y hoy día, como es de costumbre y me encanta, como siempre lo hemos hecho, partir por los títulos. Y, un título donde vamos a hablar hoy día de digitalización, de cómo producto de la pandemia nos hemos acercado con un producto que yo creo que todos conocemos, que es el PAC. ¿Qué es el PAC? El PAC Pago Automático de Cuenta, PAC Digitales. Lo hemos denominado otro salto hacia el futuro, pero también hacia el presente. Lo estamos viviendo hoy. ¿Y quiénes nos acompañan hoy día? Tengo el placer de estar en este panel con dos personas que son los speakers, los expertos, que nos van a estar contando hoy día cómo lo están viviendo y, sobre todo, casos de éxito. Y me refiero a Loreto Savera, que es gerente de Cash Management de Banco de Chile. ¿Cómo estás, Loreto? Bienvenida. ¿Cómo va todo? Muy bien, Patricio. Gracias a ti. Bueno, y Américo, por la invitación. Feliz de estar acá, porque además este es un producto que a mí, desde que trabajo en la banca, me encanta. Así que estoy ansiosa por contarles un poco la experiencia que he tenido con los clientes. Buenísimo. Buena noticia. Y también nos acompaña Américo Becerra. Es el gerente general de CCA, Centro de Compensación Automatización. ¿Cómo estás, Américo? ¿Cómo te va? No sé. No te escuchamos, Américo. Mira, si quieres aprieta F5, como lo conversamos. Puede ser un tema de internet, mientras vamos saludando a la gente que se está conectando de distintas partes de Latinoamérica, como lo decía, desde México, desde Perú, desde Argentina, y también desde distintas partes. Ahí está. Estamos, estamos escuchando. Buenísimo. Buenísimo. Américo, te estamos escuchando ya. Yo los voy a, yo los voy a dejar conectadísimos. Ahí nos está diciendo Enrique. Gracias, Enrique. Gracias, Miguel. Gracias, Mónica. Luis también. Se escuchan todos impecables. Yo los voy a dejar a ustedes conectados para que nos den una charla, para que ustedes nos cuenten que nos convoca. ¿Qué es hoy día? ¿Cómo lo estamos hoy día viviendo? ¿Cómo nos puede ayudar en distintos procesos? Así que, Américo, nos vamos a ver al final. De la historia. Sobreto, nos vamos a ver al final, porque la idea es que respondamos las preguntas de todos nuestros, los asistentes que tenemos hoy día. Así que, muchas gracias. Nos vemos en un rato más. Una sobreposición. Ahí sí. Bien, parece que ahora sí. Bien, entonces, contarle un poco la historia de los mandatos que ha pasado. En la pantalla ustedes pueden ver una presentación, ¿ya? Una presentación donde vamos a contar cómo ha ido transcurriendo este tema, que es muy importante para los clientes, recordar que para CCA los clientes son los bancos, y los bancos tienen clientes que son empresas, y estas empresas tienen clientes que son a los que finalmente apuntan este servicio, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó un poco en la cronología de lo que pasó con los sistemas de mandato? El año 2000, el año 2000 se parte un poco con este modelo, pero que consistía principalmente en transporte de papeles. Centralizábamos, ¿no es cierto?, la gestión del transporte de papeles, y vamos a ver un poquito más detalle delante, ¿no es cierto? Después, el año 2008 ya se hace un poco de gestión tecnológica al respecto. Ya se incorpora tecnología, se incorporan interfaces, de tal modo que la relación fuera un poquito más técnica. Pero en el año 2018 dijimos, oye, aquí hay algo que hacer, ¿no es cierto?, algo que hacer porque no podemos seguir con una etapa de papeles, y se montó un modelo más digital al respecto. Y el año 2020 hicimos un análisis de este modelo digital, ¿no es cierto?, y dijimos, aquí tenemos que hacer un cambio para que esto resulte completamente. ¿En qué consistía el modelo en el año 2000? Primero, los clientes firmaban este documento, y por ejemplo, uno estaba en un gimnasio haciendo ejercicio, me gustó el gimnasio. Iba donde la mitral de gimnasio le decía, oye, ¿sabes qué? Me gustó el gimnasio, quiero suscribirme. Ah, firma, y le pasaba un papel, ¿no es cierto?, del tipo que estaba en la mesa de gimnasio, firma acá, le decía, y yo te voy a hacer un descuento de tu UF mensual. Ah, firmaba, ponía su número de cuenta, ¿no es cierto?, por cuenta Banco de Chile, ponía número de cuenta tanto, y un cargo por una UF y media mensual, los días 10 de cada mes. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? El administrador de gimnasio tomaba el papel, lo dejaba en un cajón, y después al final del día, o una de la semana, juntaba todos los papelitos, y los mandaba al banco. En el ejemplo que usa el Banco de Chile, que es aleatorio el ejemplo, ¿no es cierto?, ya, Banco de Chile, Banco de Chile tomaba los papeles, los ordenaba, ¿no es cierto?, y los mandaba a CCA, CCA pescaba todos estos papelitos, ¿no es cierto?, y los separaba por cada uno de los bancos de habitadores, y se los mandaba a los bancos, oye, llegó este mandato, para que carguen la cuenta, ¿no es cierto?, ah, perfecto, y los bancos de habitadores, ah, si la cuenta existe, el titular es, y la firma, importante, validaba que la firma que se hacía era del titular de la cuenta, ¿ya? Todo este proceso podía pasar muchos días, pero muchos días, ¿ya? Y pasaba muchos días al respecto, y tenía una demora entre que el cliente, al principio, firmaba el papel, hasta que se producía la activación del mandato, y ese tiempo había que reducirlo plenamente, ¿ya? Y así, y ahí sí viene el año 2008, el primer arreglo, que es la parte de la derecha, el número cuatro, que ustedes ven ahí, entre el tres y el cuatro, viene el primer arreglo, ¿no es cierto?, que significa que toda la relación entre CCA y los bancos de habitadores se automatiza, se automatiza, se mandan, ¿no es cierto?, se mandan interfaces contables, ¿no es cierto?, interfaces de datos para que los bancos de habitadores apuraran este proceso, y se redujo el tiempo antes, que podían ser treinta días, y ese día era cinco, podían ser hasta quince días, ¿por qué? Porque ya, ¿no es cierto?, la vigencia del mandato era muy importante, pero nos quedaba el punto uno y dos todavía pendiente, uno y dos de que eran totalmente a manera, seguíamos firmando el mandato de las compañías de seguro, seguíamos firmando el papel, ¿no es cierto?, en los servicios, en las fundaciones, para poder, ¿no es cierto?, llegar a cabo este proceso. Y además aquí se incorporó otro servicio que era un portal para empresas, así que la empresa, el servicio, en el gimnasio, en el ejemplo que yo puse, se podía poner, no sé, mirada y veía el estado de su mandato. Y así llegamos al año, ¿no es cierto?, 2018, y nace el primer IPAC, IPAC, que sea digital. Y el objetivo era que tuviésemos un producto, los bancos, el sistema financiero, contara con un producto innovador, ¿no es cierto?, presentar una nueva modalidad de activar los mandatos, principalmente disminuir los tiempos de activación de los PAC, ¿no es cierto?, y lo más relevante, integrar la firma electrónica a esto, ¿ya? Había que optimizar todos los procesos orientados, porque teníamos que apuntarse a un modelo digital, y tener una colaboración con la banca que nos permitiera ofrecer este servicio a sus clientes, y hasta al cliente de sus clientes, ¿vale?, ¿ya? ¿Y qué consistía esto? Aquí está un poco graficado, ya están los 10 puntos, de que cliente firmaba, había todo un proceso que los bancos se integraban con las empresas certificadoras, o autoridades certificadoras, las que ya conocemos, son 8 o 10 las que están vigentes en Chile, ¿no es cierto?, y podíamos llegar y hacer que este mandato fuera, sin no ser en línea, fuera en 24 horas. Pero este tema tenía un pequeño detalle, lo que está en el cuadro rojo era un proceso lento, la integración entre CCA, el banco y la empresa certificadora no era rápido, número uno. Número dos, las empresas de servicio en el gimnasio tenían que hacer desarrollo para poder integrarse, ¿ya? Y ahí tuvimos, ¿no es cierto?, algunos delays al respecto y estuvimos analizando. ¿Cuáles son los problemas? Dificultades en la empresa para la integración, ¿ya? Habían desarrollos que había que llevar a cabo, ¿ya? Y había que hacer una certificación de la autoridad certificadora en los sistemas CCA, ¿vale? Y no estaban todos los bancos comparados a este modelo, ¿ya? Entonces ahí también, a pesar de que era una solución que una vez hecha aportaba a valor al cliente, era lenta la integración, ¿ya? Y así llegamos al año 2020. Y en el año 2020, lo que dijimos, ¿sabes qué? Aquí cada uno va a ser responsable de sus temas. Y tenemos que tener un triunvirato súper importante entre el banco, la empresa y la certificadora está activado el mandato. Yo no voy a entrar en detalle, pero ¿en qué significa? Con firma digital avanzada, ya sea presencial o remota, el cliente firma un servicio, un gimnasio, esto viaja electrónicamente. Lo valida la empresa certificadora. Sí, este, ¿no es cierto?, esta firma es de don Patricio Silva, ¿no es cierto?, y corresponde él. Se va inmediatamente al banco debitador y al banco concentrador, en el ejemplo del gimnasio era el Banco de Chile, y en 24 horas el PAC está habilitado. Ya, hoy día esto está, acabamos de, ¿no es cierto?, de hacer una POC, hace poco, coincidentemente con Banco de Chile, ¿no es cierto?, y con Bomberos, una empresa que recae de Bomberos, ¿ya?, y resultó perfecto. Yo personalmente me creé un PAC por el celular, filmé por el celular, ¿no es cierto?, y llegó a, y todos los meses me están descontando un monto para Bomberos. Era una prueba, pero me siguen descontando, pero está bien, no hay problema porque es para Bomberos, de hecho, ¿vale? En consecuencia, ¿cuáles son los beneficios de este nuevo modelo que se implementó en el año 2020 y que hoy día está completamente vigente? Tiempo de activación, un día, es decir, firmó el cliente y el otro día ya está el PAC activado en el banco de editadores, ¿ya? Tenemos un tema ambiental, se eliminan todos los papeles, no hay papeles acá, ¿ya? Antes había de 6.000 papeles mensuales, hoy día se eliminan los papeles, o sea, tenemos todo un impacto ambiental al respecto, ¿ya? No hay problemas en las manualidades, no hay errores, no se escribe porque todo es automático, ¿ya? De repente había firmas que no eran correctas, los datos estaban mal escritos, etcétera, etcétera. Tenemos la historia completa del PAC en estas 24 horas, cuándo se firmó, cuándo se activó, cuándo se cursó, etcétera, etcétera, ¿ya? Los bancos, todos los bancos tenían un proceso de validación de firmas, ¿qué es lo que hacían? Tenían, llegaba el mandato físico, veían el registro de firmas, sí, es el mandato de Américo Bésar, es la firma de Américo Bésar. Eliminamos todo el tema logístico, antes yo les conté el ejemplo del gimnasio, del gimnasio iba una persona al banco, del banco iba una persona a CCA, de CCA iba una persona al banco de editadores, eso se elimina completamente porque es todo digital, eliminamos temas de transporte, personas, operación y bodegaje, más allá también del ahorro de papel que significa, ¿ya? Y la integración es muy simple, es muy simple porque es un estándar, no hay cosas especiales, ¿ya? Y se reducen completamente los esfuerzos de certificación. Nosotros estamos muy contentos con esta solución, estamos ya con bancos firmados, hay empresas que están analizándola, y sí, una POP muy importante, ya les conté, con bomberos, ¿no es cierto?, que resultó espectacular. Yo personalmente me enrolé, firmé el pack por el celular y funcionó perfectamente. Así que están todos invitados, ¿no es cierto?, a participar de este modelo, un modelo digital, ¿no es cierto?, un modelo que nos entrega eficiencia, y que todas las cosas que hemos conversado tienen al final una consecuencia de calidad de servicio a los clientes, a los clientes, a nuestros clientes, velocidad, ganamos velocidad, ¿no es cierto?, en la firma, de 30 días nos vamos a 24 horas, ¿ya?, ganamos seguridad, la firma digital avanzada tiene mayor seguridad que el grafo, que hay que firmar físicamente, ganamos el tema ambiental, ¿no es cierto?, y así nos vamos, podemos seguir sumando, ¿no es cierto?, beneficios de incorporarnos a este modelo. Cada uno, ¿no es cierto?, cada uno de ustedes, si son una empresa, tienen sus bancos, pueden hacer caso a sus bancos y preguntar por este proyecto. ¿no es cierto?, Loreto ya nos va a contar algo, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo el Banco Chile, de lo que ha hecho el Banco Chile al respecto, ¿ya?, y muy contento porque creemos que es un tremendo avance, no tanto por el tema de que podamos firmar PAC, sino que también es un avance para ir hacia un mundo digital que estamos viviendo hoy día, ¿ya? Yo a continuación los quiero invitar a ver un, ¿no es cierto?, un video, ¿ya?, y explica, ¿no es cierto?, un poquito lúdicamente de lo que es el IPAC 2.0. Así que, ¡corre el video! El IPAC 2.0 es un proceso innovador, implementado por CCA, que permite olvidarse del papel en este proceso, disminuyendo de forma sustancial los tiempos de activación de un mandato. Con la participación de las autoridades certificadoras, utilizando procesos biométricos, se facilita la integración de las empresas de servicio en el envío de sus mandatos PAC a los bancos partícipes de éste, siendo CCA el canal que permite orquestar, garantizar y securitizar todo este flujo de información. ¿Cómo funciona el canal de IPAC 2.0? La empresa a través de la biometría y el servicio de firma proveída por las autoridades certificadoras realiza, en plataformas sistémicas, ya sea remotas o presenciales, el reconocimiento de quien suscriba un mandato y firmándolo utiliza el canal IPAC 2.0 de CCA para comunicar esta información al banco de la persona, quien es finalmente quien activa el PAC. Beneficios del IPAC 2.0 Podemos mencionar los siguientes 1. Eliminación total del papel en el flujo de activación de mandatos 2. Una administración 100% digital de éstos 3. Información completa del flujo de activación de un mandato a través de las plataformas PAC de CCA 4. Si el banco ya cuenta con plataformas CCA, no necesitas hacer nada. El IPAC 2.0 se acopla de manera natural a los portales de mandatos. 5. Ya no más revisión de firmas por parte del banco 6. Todo lo anterior permite ahorro de tiempo y costos para todos los actores del modelo 7. Por último, y no por ello menos importante, un canal protegido y seguro para activar los mandatos de las empresas Bien, ese es un poco la ventaja que ya le hemos mencionado. Ahora vamos a ver esto, lo que está en el Macron, pero vamos a ver la experiencia, ¿no es cierto?, de que tiene el banco con el cliente. Entonces, voy a darle el paso a a Loreto, que nos va a contar un poco la historia desde la perspectiva de que somos partners, ¿no es cierto?, porque nosotros nos aliamos para dar un mejor servicio. Así que Loreto, toda tuya la cámara. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. ¿Se escuchan? Ah, perfecto. Ya, voy a compartir yo mi presentación. Se me dan unos segundos. Listo. Ahí está la presentación, ¿cierto? Ya, lo primero, Américo, tengo que confesarte lo siguiente, mira, la razón por la cual accedí a participar inmediatamente, y lo mencioné al principio, es que yo soy testigo de la evolución y el proceso de transformación que ha tenido este producto en los 14 años que llevo trabajando en el Banco de Chile. O sea, cuando yo llegué al Banco, este era un producto, claro, que funcionaba como tú lo mencionaste inicialmente, que se moraba 30 y más días en activarse, y hoy día es algo totalmente distinto. Entonces, esta evolución de la que les mencioné yo, tiene que ver con cuatro puntos fundamentales a mi juicio. El primero, se incorpora tecnología, el segundo, se incorpora seguridad en el proceso, y lo que conlleva naturalmente mayor eficiencia para todas las partes que participan, todas. Y por último, y muy importante, en estos tiempos, una responsabilidad con el medio ambiente. O sea, eso, está además decir que es un producto que hay que promocionarlo y que tenemos que darlo a conocer, porque si bien hemos partido hace un año con el IPAC 2.0, falta que se incorporen más empresas y la banca también, no todos los bancos están participando. Entonces, lo que quiero es a continuación invitarlos a compartir un poco esta experiencia, con un poco los mismos temas que tú dijiste, pero desde el punto de vista del cliente, ¿ya? De lo que hemos vivido, yo como a cargo del área de Cash Management del Banco. Quiero asegurarme, en primer lugar, que todos entienden qué es lo que es el PAC. Pago automático de cuentas. Eso, en términos simples, es la venta de las empresas recaudadoras. La venta. Imagínense lo importante que puede llegar a ser. La venta. Y eso, ¿cómo se logra? Es porque los clientes de las empresas que recaudan, que son de educación, compañías de seguro, fundaciones, gimnasio, empresas de inversión y servicios básicos, hacen que sus clientes les firmen y autoricen un mandato expreso para cargar su cuenta corriente y cuenta vista. Imagínate lo que significa eso. Yo te autorizo a ti a que me cargues la venta. O sea, hay un acto de confianza, hay una venta que se genera. ¿Ya? Es por eso que las empresas nos exigen y requieren que todo el proceso de recaudación se realice de manera correcta, en tiempo y forma. Con los informes correspondientes porque son las ventas. Las ventas. Las empresas funcionan porque venden, no por otro motivo. Entonces, es súper importante la connotación de este tipo de recaudación. Hay otras que existen en el mercado, pero esta, tú logras que automáticamente se cargue en la cuenta corriente de tus clientes. ¿Ya? Mirado desde otro punto de vista, ese es el stock, ¿cierto? O sea, de guía, las empresas funcionan con los mandatos firmados hace años atrás. ¿Qué pasa con las nuevas activaciones, las nuevas ventas? Y es aquí donde funciona el IPAC 2.0. Todas las empresas tienen fuerzas de venta, tienen equipos comerciales, son medidos por las ventas que realizan, hay una disciplina, una sistematización. Entonces, cuando estas empresas logran una venta, lo importante es que esa venta se materialice lo antes posible. Tú mencionaste, Américo, que hace años atrás, 30 días. Yo soy testigo de más tiempo que nos demorábamos en activar, porque si la firma que ponía en el mandato no era igual a la que tenía inscrita en el banco, oye, partíamos de cero de nuevo. Y esa persona que hizo una venta tenía que buscar al pagador y hacer que firme de nuevo. Imagínate el proceso crítico que es para las tesorerías del banco. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Es que las empresas de educación, los colegios, las universidades, los institutos, las compañías de seguro, las fundaciones, ojo, ahí voy a decir algo particular, los gimnasios, etcétera, todos los rubros que ellos señalen, los principales, en realidad. Cuando tú vas y todo es muy bien esa experiencia, vas a pagar el colegio y te dicen ya, ok, vas a hacerlo con cargo automático en tu cuenta corriente, pero la primera cuenta déjame un cheque. O hazme una transferencia de fondo, en espera de que se active ese mandato. Imagínate, cuando yo lo explico y lo cuento, suena como de la era anterior, como del siglo pasado y bien pasado. Entonces, hoy día, efectivamente, eso no cabe en un producto, en la era que estamos viviendo, que todo es spot, que las cosas son automáticas, que los pagos son en línea. Entonces, ¿qué mejor esta iniciativa que se planteó acá? Hoy día, para que tengan una dimensión de lo que ocurre, hay 5.200.000 cargos de PAC en la industria. 5.200.000 al mes. Y nuevas activaciones, 93.000 activaciones mensuales. Ahí está el foco, en lo nuevo, en que esas activaciones se hagan de manera digital y no en papel. Y no en papel. De ahí, más o menos, en la mitad se está haciendo con mandatos físicos. Hay otro canal que es la activación a través de los portales bancarios, donde uno inscribe las cuentas. Y también llevamos poco, pero llevamos aproximadamente 1.000 que son con firma biométrica. Entonces, vamos a dirigir la conversación ahora también al proceso de activación de lo nuevo. Porque las empresas recaudadoras, que son 1.000 clientes, los clientes del Banco de Chile, requieren procesos más automáticos. ¿Y qué ocurre con esto? Cuando Américo, representando a la CCA, por supuesto, nos convoca a las instituciones financieras, a las empresas certificadoras, a hacer algo. Y a las empresas a que este producto que funcionaba, porque 5.200.000 cargos al mes funcionaba, sí funcionaba. En los plazos que estaban, y todos nos acostumbrábamos a eso. Que ese producto hoy día sea de excelencia. ¿Y cómo se hace eso? Efectivamente, incorporando una firma digital con autentificación biométrica. Y que le da seguridad al proceso completo, además. Con eso, se elimina el mandato físico, que ya lo mencionamos también, punto fundamental a mi juicio. Y la eficiencia del proceso para las cuatro partes que están funcionando acá. Como Banco de Chile, este es el producto que necesitamos. Y nosotros, particularmente, queremos ser la mejor alternativa del manejo de cash de nuestras compañías. Para que los tesoreros, en realidad, no tengan problemas. Problemas hay, pero hay que resolverlos. Este es un producto que hace, imagínate que la activación sea en un día. En un día. El Banco de Chile hoy es líder en la recaudación PAC en los mandatos que existen en el stock. Y vamos a trabajar fuertemente para que las empresas, con la experiencia que tienen las empresas certificadoras, logren migrar el PAC antiguo a esta nueva era más digital. Y lo que hicimos es eso. Utilizar la tecnología. Las empresas certificadoras, que hay ocho que están autorizadas por el Ministerio de Economía. Hay siete, entiendo, Américo, que están ya inscritas en la CSA con este modelo. Oye, ellos son los que facilitan a las empresas para realizar esta integración, que es sencilla. Ahora, sabemos también que las compañías, estos proyectos tienen que planificarlos, tienen que incorporarlos dentro de la ruta del año. Entonces, si hay que hacerlo, hay que hacerlo ya, para poder lograr un nuevo modelo en la activación del PAC lo antes posible. Entonces, mira, se juntan cuatro partes, liderados por CSA, ocupamos la tecnología que ya existe y ya estamos. Se genera este círculo virtuoso en un producto que es realmente importante porque es la venta de nuestros clientes. Yo creo que ese es el punto fundamental de esto. Quiero hacer un resumen o un término de mi presentación con cosas que son súper importantes que tienen en su cabeza, digamos, diría, y que los beneficios que esto genera no son triviales, son cosas que impactan en el estado de resultado de las empresas. El primero, que está ahí, ya lo dijimos, la activación en un día contable de la activación, la disminución de los rechazos. Yo les quiero contar que cuando, hace un par de años atrás, teníamos estadísticas del proceso de activación, como hace 10 años atrás, de los mandatos, todo lo que era mismo banco se activaba más bien rápido. Pero lo que era otro, como banco concentrador, lo que era de otros bancos, esa validación de firma era un proceso muy ineficiente, muy ineficiente. Cuando hacíamos la estadística de cuánto nos demorábamos en entregarle a nuestros clientes el resultado de los packs que ya podían empezar a cargar, realmente era inaceptable. Era inaceptable. Entonces, y también como trabajamos multibanco, había que ponerse de acuerdo y empezar a hacer procesos más rápidos todos. Entonces, y eso impactaba sin duda en los flujos de caja de los tesoreros. Y siempre estuvimos ahí trabajando con la CSEA para poder minimizar los tiempos de activación. Eso es fundamental. Hoy día las empresas, nuestros clientes, que hoy día ya tenemos como Banco de Chile operando en el IFAX 2.0. Tenemos gimnasios, tenemos compañías en seguro, empresas de seguridad, que ya están operando. Están operando. Y olvídate la diferencia de experiencia de los clientes que ellos nos manifiestan día a día. Respecto a los pagadores, hoy día no hay que subestimar el conocimiento de nuestros clientes. Entonces, las personas que van y contratan algo están preocupadas de entregarle la información a quien corresponda. Oye, los fraudes están a la luz del día. Entonces, esto facilita la experiencia, facilita la seguridad y la confianza que tienen los pagadores de las empresas recaudadoras. Por lo tanto, ese es un punto súper importante. Y obviamente, la rápida activación del servicio. O sea, si tú vas a un colegio hoy día, tú puedes decir que esto va a estar activo en un día más y que el PAC empieza a correr en el mes que estás en curso. Entonces, hay un beneficio para las personas pagadoras. La seguridad está clara. O sea, la biometría, y no solo la biometría digital, sino que la biometría facial, acreditada, es algo que tenemos que empezar a hacer en todo el plato. Y ya está. Solo juntémoslo y lo armamos. Medio ambiente, reducción del uso del papel, menos árboles talados. Hoy día las empresas tienen en sus políticas y deberían tenerlas de sostenibilidad ambiental como un punto fundamental en el medio ambiente. El Banco de Chile hoy día lo tiene dentro de sus cuatro pilares. Y eso me enorgullece como institución porque es algo que tenemos que aplicar todas las compañías y todos los entes que estamos de alguna forma en la economía de Chile. Porque fíjense que desde el año 2017 a la fecha, el banco ha disminuido un 50% el consumo de papel. Y eso es un gran logro. Hay que seguir trabajando en eso. Y por último, el reciclaje también y el papel y el cartón es algo que ya empezamos a hacer hace un tiempo atrás. Queremos hacerlo mucho más y esa es la ruta en la que estamos. Creo que estos son los cuatro puntos fundamentales, Américo y a todas las personas que nos están escuchando, para tomar este producto, contactarse con nosotros y empezar a aplicar la tecnología que está y que hoy día está disponible. Así que les agradezco la atención y muchas gracias por la invitación. Bien, Loreto. No sé, Patricio, parece... Me voy a... Porque hay algunas preguntas... Se escucha, ¿no? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Se escucha perfecto. Buenísimo. Oye, me permita, Patricio, porque Andrea tenía una pregunta, ¿no es cierto? Que dice, ¿qué tan importante es la colaboración con terceros en este proceso? Especialmente en la implementación de tecnología con biometría y firma digital. Yo te diría, Andrea, que aquí hay un triunvirato que es súper importante, que es, primero, cliente, que es el centro, siempre del centro, en la empresa de servicio, en la fundación, el bombero, el gimnasio, el colegio, ese es siempre el centro. Y tiene dos links, uno el banco, en el ejemplo que usamos el Banco de Chile, y el otro la empresa certificadora. Ese yo te diría que con eso, con esos tres bien de la mano, esto era volar, volar completamente. Buenísimo, buenísimo. Mira, vamos... Eso, mira, antes de partir con las preguntas, hacer una reflexión. Yo creo que me encantó la presentación que hicieron ambos. Es un tema muy importante, sobre todo, como lo dijimos al principio, con el tema de la pandemia. Estamos digitalizando los procesos, y cuando estamos digitalizando los procesos, tenemos que incorporar también a los clientes. Y tienen que entender un poco el proceso. Y por eso, cuando conversamos con Américo, cómo teníamos que contar esta historia, fue una parte fundamental que Loreto se incorporara y que nos contara desde el punto de vista de un banco, cómo lo están viviendo, donde me gustó esa frase que dijiste, Loreto, hay que hacerlo ya, ahora, porque es el momento, lo que conversamos al principio, el año de la ejecución. Así que conversar de... Había una pregunta donde nos decían, no entiendo, estamos hablando de los PAC antiguos, estábamos conversando cómo se vivía ese modelo, y lo que estamos conversando ahora es cómo lo estamos digitalizando, y cómo también le estamos aplicando seguridad, cómo estamos ayudando. También me gustó esa parte cuando dijiste, Loreto, ayudando al medio ambiente. Por lo tanto, estamos aquí conectadísimos los tres, y esta parte es la que más me gusta, porque aquí es donde empezamos la conversación, donde empezamos la colaboración, y empezamos a ver cómo podemos hacer cosas en conjunto, como también lo dijiste, Américo, como también lo dijo Loreto. Así que continuemos con las preguntas. Ahí estuvo Andrea, que ya le respondiste, Américo, donde, para que lo escuchemos bien, ella nos preguntaba qué tan importante es la colaboración con terceros en esto, sobre todo en la implementación de procesos de tecnologías como biometría y firma digital. Ya que lo respondiste, Américo, ¿quieres aportar, Loreto? Sí, mira, y es súper importante esa pregunta, porque cuando uno dice, chuta, incorporar biometría, esto es un tiempo atrás, yo decía, debe ser algo muy complejo, en realidad. O sea, ¿cómo instituciones tan grandes como el Banco de Chile, para lograr un proyecto así, podría pasar un año en donde hay que destinar recursos? Bueno, lo que pasa es que cada parte hace su pega, por decirlo así. Nosotros, como banco, tenemos a los clientes, captamos la necesidad de mejorar los flujos de caja, a través de una recaudación que sea lo más instantánea posible. Pero también están las entidades certificadoras, que ellos son los que generan la integración con las empresas recaudadoras. O sea, aquí somos tres, pero cada uno también hace su parte. Lo coordinamos centralizadamente, hay reuniones en donde participamos todos, pero sin embargo el que tiene el trabajo de hacer la integración con la biometría es la empresa certificadora con el cliente. Ya CCA se encuentra integrado con las certificadoras. Eso es un proceso que ya existe, ya está, es transparente. Y la banca también ya estamos conectados con la CCA hace años en este proceso. Si lo que se incorpora es esta tercera parte, se genera la conexión y por detrás ya está todo armado. ¿Por qué colaboración? Porque, bueno, hay que el cliente, el cliente en este caso, por ejemplo, una compañía de seguro, no quiere estar hablando y que cada uno se desindexe. No, se hace un trabajo colaborativo en conjunto, pero cada uno con su rol. Y eso ha funcionado. Hemos estado trabajando perfectamente y hay empresas, como te digo, que ya están operando. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Mira, lo que estábamos conversando, Guillermo nos estaba diciendo, pero no entiendo, en la presentación aparece, los pagadores firman mandato físico, eso es lo viejo entendería, ¿cierto? Ahora 100% digital. Justamente eso es lo que estábamos conversando, Guillermo. ¿No, Américo? Así es. 100% digital, como te dije, y yo lo puedo dar fe, porque yo participé personalmente en la POC, me enrolé en el celular y hoy día tengo un descuento mensual. No es tanta plata tampoco, así que no crean que estoy financiando a hombre a la chile. Pero de una POC, y resulta que es 100% digital. Y mira, y complementando un poco el tema de, porque por ahí hay una pregunta que señala, ¿quién debe tener la firma digital? Tal como el señor Loreto, ya nosotros estamos integrados con la mayoría de las certificadoras. Yo creo que de las 8 que hay en Chile, 6 o 7 ya están, así que no hay ningún problema, número uno. Bueno, luego, el otro tema importante es que hoy día existen muchas alternativas de firma digital avanzada, muchas alternativas. En el pasado, en el Unitoken, hoy día puede ser, ¿no es cierto?, presencial, puede ser no presencial incluso. Y eso es súper importante. Hay autoridades certificadoras, que es el nombre oficial, que me suena raro, o si no me retan en la oficina si digo entidad certificadora. Entonces, hay autoridades certificadoras que te venden un número de firma, te venden 100 firmas, te venden 50 firmas digitales avanzadas para firmar lo que haya que firmar. Y en otro aspecto, también las empresas hoy día tienen empresas certificadoras, porque lo usan para otros procesos. Todos tienen. Entonces, es importante tener esta lista. Y cada clase certificadora también tiene una oferta de valor al respecto. Hoy día, y terminando la respuesta, Patricio, es 100% digital, en 24 horas está activado, y van a ver que a fin de mes, el día que corresponda, va a llegar el cargo correspondiente, en su cuenta, para ser abonado en el servicio, en el gimnasio, en la fundación, etcétera. Perfecto. Tal y como lo dijo Loreto también, que nos contaba ya casos de éxito que tienen con gimnasios, con distintas empresas. Buenísimo. Mira, nos está preguntando, Karen, qué beneficios extras tiene el IPAC sobre el pago electrónico, que existe ya hace años. ¿Partimos, Américo, contigo? ¿Continuamos contigo, Loreto? ¿Te parece? Bien. Yo creo que mencionamos algunos beneficios. Número uno, es la velocidad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si nos demoramos de 30, bajamos de 15, después de un día, eso es fundamental. Especialmente para los clientes, porque el cliente tiene que tener la tranquilidad, porque no quiero llegar al gimnasio, a los 30 días, no, no puedo entrar, porque no le cargaron la cuenta, el pack fue rechazado, y yo vengo, y es invierno, y estoy muerto frío, en la parte de 100 meses, ¿para qué te vas a ir? Entonces, aquí con eso se elimina ese riesgo. Número dos, seguridad. La firma digital avanzada es un elemento seguro, es robusto, es no repudiable, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y yo quiero agregar un elemento que para mí no es lo relevante, pero sí, de minuir los costos. Ya que es una consecuencia de un modelo bien hecho. ¿Ya? Porque cuando no trabajamos para bajar los costos, trabajamos para tener un mejor servicio, y la consecuencia, bueno, costos de papel, costos de transporte, costos de almacenaje, costos de agres. Yo creo que esos son de los grandes beneficios, no sé, corrígeme tú, Loreto, si se me escapa algo. Está perfecto, fuimos súper claros en los beneficios de la presentación, pero voy a agregar, voy a resaltar uno, que es el que me marcó en mi vida aquí en el banco cuando yo llegué. Era el tema de los rechazos por firma disconforme, por ejemplo. Yo no sé si las personas que están escuchando aquí saben lo que es eso. En los bancos, tú cuando eres cliente de un banco tienes que inscribir una firma, que es la que te representa, y es la que se tiene que reconocer en toda la marca. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y eso ya se elimina completamente este problema. es que el mandato que tú firmabas como pagador y se lo entregabas a tu compañía de seguro para que tengas un seguro de vida, por ejemplo, ¿ya? Y eso te empieza, la cobertura empieza lo antes posible, ¿ya? Llegaba ese papel, lo firmaba el pagador, se lo entrega a la compañía de seguro. La compañía de seguro les caga un auto o un taxi, lo que sea, y los lleva a las sucursales de los bancos. El banco tenía que ordenar estos papeles y enviarlos a la CCA, porque yo valido las firmas del Banco de Chile, pero cada banco tenía que validar las firmas de sus propios clientes, ¿cierto? Porque a mí me llegaban mandatos de todos los bancos. Si esa firma, en realidad, cuando la hiciste, no era igual, el proceso partía de cero, nuevamente. Y el vendedor de un seguro de una compañía tenía que ir y buscar de nuevo a ese pagador y hacerle firmas de nuevo. Eso, mira, eso se elimina porque tú, el pagador en el minuto que pone su dedo en la maquinita, eres tú. Eres tú y eso va y corre electrónicamente en el proceso actual. Y otra cosa importante, he visto algunas preguntas ahí, es que en términos de cómo se implementa esto, mira, es muy transparente respecto a lo que se hacía antes en términos de la información que se recibe, los archivos que mandan para cargar las empresas recaudadoras, todo eso se mantiene. Si lo que hay que hacer aquí, distinto, es ponerse de acuerdo y hacer la integración con la certificadora. Eso es lo que cambia. El resto está armado. Ya lo armamos entre CSA y las instituciones financieras que están participando. Entonces, destaco el tema de los rechazos por firma y conforme que se elimina totalmente. Perfecto, buenísimo. Mira, y Rafael, tiene una pregunta que es para ti, Loreto, pero también me gustaría que respondieras, Américo. ¿Y empresas de servicios básicos no se han unido al IPAC? Mira, también muy buena pregunta. Lo que pasa es que los servicios básicos, si bien están catalogados como pago automático de cuenta, en general, esos se contratan en las páginas de los bancos, en los sitios web, en donde está como empresa recaudadora y existe la costumbre y funciona también así, de contratarlos en los sitios web de las empresas. El IPAC, bueno, se puede contratar, cualquier empresa recaudadora puede contratarlo, ¿cierto, Américo? No estoy equivocada en eso. Entonces... Así es. Oye, y es importante, yo creo que es bien buena pregunta porque esto no viene a reemplazar o a borrar lo que existe, a ojo. No viene a... Es un canal más, es un complemento. No reemplaza las páginas web de los bancos en el servicio que mencionaba ahorita y tampoco, o sea, pretende, pero tampoco reemplaza el papel porque alguna persona no va a decir... Lo que son es un canal alternativo que vamos migrando, que queremos que migren, pero no es que digamos esto se acaba, se acaba la página web de los bancos, se acaba... No, eso va a seguir bien. ¿Por qué? Porque son alternativas y tenemos que tener siempre toda la alternativa porque quien manda en esto es el cliente. Y si un cliente a lo mejor dice yo quiero firmar un papel porque quiero firmar porque quiero que se me caiga la tinta, whatever, ¿no es cierto? No quiere... No es cierto, la pretensión no es repasar todo, sino que hay más alternativas, alternativas, ¿no es cierto?, digitales completas, velocidad, ¿no es cierto?, y seguridad. Yo creo que eso es súper importante. No estamos pretendiendo reemplazar todo, se complementan, con el tiempo van a ir cambiando seguramente, con el tiempo van a desaparecer los papeles, porque deben desaparecer porque ya dijimos para nosotros el tema ambiental es súper importante, ¿no es cierto?, pero tal como existe lo Uber, los taxis siguen existiendo, hay menos. Correcto. Pero... Están preguntando también, Américo, partimos por ti, Macarena, que también cuando estaba Loreta hablando, la vi que estaba diciendo que sí, justamente cuando teníamos problemas con los pagos con la firma, y nos dice Macarena, el costo del validador digital es por uso, por mes, anual, puede ser B2B, si quieres respondemos esa pregunta, y después podemos también internamente conversar, Macarena. Mira, el costo de la firma digital hay de todos los gustos y todos los sabores, yo les puse un ejemplo que tú puedes comprar un paquete de firmas en una certificadora, tú directamente, hay contratos permanentes, hay licencias, hay de todo, no podemos definir que esto es lo que cuenta la firma digital, depende del usuario, depende del modelo, depende de la necesidad. Si una empresa grande, claro, va a contratar un servicio permanente, ahora sí, es una campaña puntual capaz que yo compre sin firmas para regalárselo al suscriptor. Entonces, no hay una respuesta así, esto es el problema, hay muchas alternativas, y cada una de las certificadoras tiene alternativas distintas, hay, yo conozco dos o tres que te venden un paquete, dicen, aquí tienes 100 firmas y las puedes usar cuando tú quieres, otros dicen, mira, aquí puedes usar todo lo que quieras y la licencia dura un año, o sea, hay que firmar todo rápido antes de que vayanse al año, pero hay de todos los sabores. Buenísimo, buenísimo. Américo, ¿solo Banco Chile tiene IPAC? Ya que estamos viendo a Loreto acá representando a la industria financiera. No, IPAC 2.0 hoy día, voy a mencionar, no, me voy a matar a Loreto después, pero después la llamo a Loreto. No, Banco Chile, Banco Chile, Banco Santander y Banco Consorcio en camino y hasta Scorcha y hasta hoy día tuvimos operaciones y ahí se me cae, y quien está empezando también a verlo, a revisarlo es Banco Falabella. Eso está en el camino y ahí también tenemos una reunión pendiente para cerrar todos los temas. Ese es el estado, pero hoy día, vivos, vivos, vigentes, son los tres primeros que mencioné. Patricio, una acotación, mientras participen, todos los bancos es mejor para el modelo completo. O sea, aquí no hay competencia en ese sentido. Cada banco hace su pega y es concentrador y trabaja y hace esa venta con los clientes recaudadores. Pero en el modelo del IPAC, mientras estén las certificadoras todas, ojalá, conectadas con la CSA, más los bancos integrados a esto, las empresas para las empresas es mejor, sin duda. Así que aquí, claro, nosotros, yo dije, a mí me plantearon esto y dije inmediatamente, sí, sí, el cuadro perfecto era absolutamente virtuoso esto. Y los otros bancos también están, me imagino, ya trabajando en esto para poder estar arriba. Y ojalá que así sea. Oye, Pato, ¿puedo complementar eso? Sabes que lo que acá es extraordinario porque esto es un canal. Los bancos, las instituciones no compiten por el canal, compiten por el servicio que está detrás, compiten por el servicio que tiene la cuenta corriente, por los beneficios de la cuenta corriente. Esa es la competencia, pero no la carretera. Es como decir, oye, esta carretera es para tipo de auto. No, la carretera, la carretera está disponible para todo. Eso no te da una ventaja competitiva lo que te da, son los elementos que decimos. Pero me chamaste los bancos porque van a competir con sus productos y con sus servicios que están en la punta, no con la carretera. La carretera está disponible para todos, para todos los que quieran. Y aquellos que son bancos también decirles que el costo de esta carretera es mucho menor que el costo de la carretera anterior porque por ahí hay una pregunta, la diferencia con la anterior. Es un costo menor para, no sé, el PIP del TAC cuando pases por la carretera va a ser menor que el PIP del TAC anterior. Buenísimo, buenísimo. Siguen las preguntas, mira, van a tener que suspender reuniones Américo y Loreto si tenían pronto porque siguen cayendo preguntas y continuamos con Oscar Américo que nos dice a nivel de usuario cómo ha sido la recepción y la usabilidad de este sistema Américo. Y continuamos con Loreto. Claro, mira, nosotros, como te digo, hicimos una POK que fue muy buena porque, y voy a contar una idea, de repente cuando uno pasaba por el Paseo Máu o Paseo Bárfaro y estaba una fundación te decía oye, aquí, suscríbase para ir a una cuota mensual y conocíamos varios casos que ponían cualquier dato, ponían, no sé, Jerónimo de Alderete, Don Miguel y Tanto y después cuando llegaba al banco no era que tenía nada. Aquí la usabilidad de la perspectiva del usuario y de la empresa o de la fundación, ¿no es cierto? Es que el tipo puso el dedo y es quien es. A menos que sacaran un dedo de un bolsillo, pero no, andan todos con su, ¿no es cierto? Es quien es. La clave única también, ¿no es cierto? Es única. Entonces, la usabilidad de la POP y de los clientes que lo han hecho es extraordinaria porque, por lo que hemos señalado y quizás seamos reiterativos, pero velocidad, seguridad, ¿no es cierto? Y eso nos agrega valor completamente. Lorenzo, ¿cómo lo es? Mira, yo, como para resumir un poquitito en el fondo ese tema, yo creo que al final el IPAC 2.0 lo único que trae son cosas mejores de las que teníamos antes. Había estado, mira, estoy viendo ahí una pregunta, por ejemplo, si es que tan fácil es renunciar al IPAC. pregunta un poco como del modelo antiguo, sigue siendo exactamente lo mismo porque, insisto, el modelo de contratación de cara al banco es transparente. Cualquier PAC se puede renunciar dando por teléfono y dando de baja a ese PAC. Por lo tanto, al final, insisto, la convocatoria que hizo Américo a las instituciones financieras y a la empresa certificadora sin duda ha sido positivo en general y hay que hacerlo, hay que tomarlo. Hay hartas preguntas, yo creo que efectivamente a mí lo vamos a tener que contarnos después para hacer un seminario especial de preguntas y respuestas, pero eso me deja muy tranquila porque hay interés y se va a cumplir el objetivo, se va a cumplir el objetivo de aumentar la contratación que hoy día, yo decía, de 93.000 activaciones mensuales que hay, hoy día prácticamente la mitad está siendo de manera física y un gran número también a través de los portales de los bancos, pero tenemos mucha connotación física. Eso, mira, vamos respondiendo entonces rápido para alcanzar la mayor cantidad de preguntas posibles y si no, las vamos a tomar y se las vamos a responder de manera personal también, ¿les parece? Y vamos con Javier que dice, ¿para qué funcione el IPAC? ¿Debe estar con IPAC habilitado tanto el banco de evitador como el banco concentrador Américo? Sí, pero es así, tienen que estar los dos habilitados porque tanto el concentrador tiene que recibir, ¿no es cierto? O sea, va a recibir la notificación, ya no recibe los poderes, y el debitador para habilitar este tema. Pero no deberíamos tener problema porque los bancos están, como debitadores, están mucho habilitados ya más que los que los IPAC 2.0, pero la respuesta es sí, Javier. Buenísimo. Loreto, y Andrea nos está preguntando algo que tú ya comentaste, ¿en cuántos han incrementado las transacciones PAC durante la pandemia? Sí, ¿se nos fue Loreto? Disculpa. Tenía otra reunión, tenía otra reunión, ahí está, ahí está Loreto. Parece que sí, no, no, está intentando conectarse. Por mientras vamos conversando, ¿te parece, Américo? Mira, hay una pregunta. Dale, dale. Hay una pregunta que nos dice Karen que para el pago electrónico no demora 30 días en activar, es que el pagador ingresa a su banco y suscribe el mandato directamente y ese elimina el papel también. Por eso mi pregunta era, ¿qué diferencia existe entre el IPAC y el pase electrónico? La diferencia es lo que tú mismo señalas, Andrea, Andrea preguntaba, ¿no es cierto? Karen, Karen estaba preguntando. Perdón, Karen, la diferencia es lo que tú señalas, el PAC, ese es un canal, cuando tú entras a la página del banco, entonces es un canal y suscribe el PAC. Y la otra diferencia es que es una suscripción remota, ¿no es cierto? De que tiene una firma digital avanzada, es más rápido, pero es un canal distinto. Ya son, ¿no es cierto? Digamos, el destino es distinto y las carreteras son distintas. Entonces, pero son, yo lo dije, son complementarios. No es que queramos borrar uno o vamos a competir. Aquí el cliente tiene disposición el físico, va a tener la página del banco, va a tener el IPAC el 2.0, etcétera. complementan para que los clientes tengan las mayores posibilidades, ¿no es cierto? De tener este producto en sus manos. Buenísimo, buenísimo. Y te nos habías ido, Loreto, te desapareciste un momento. Mira, ahora sí, mira, eso da a entender que estamos en vivo y estamos todos haciendo aquí un esfuerzo para estar conectados y poder entregar las mejores respuestas a todos los que se están conectando. Y Andrea nos pregunta, ¿en cuánto se han incrementado las transacciones PAC durante la pandemia? Mira, hubo, qué buena pregunta también, fue un poquitito antes de la pandemia en donde hubo un cambio, un cambio importante, porque bueno, las personas, las empresas no podían contratar físicamente los mandatos, o sea, hubo ahí una baja, el número no lo tengo claro, sí, debe ser más o menos, lo conversamos con Américo, de un 15, 20% en la primera etapa hubo una baja en la contratación y luego esto tiene un punto de inflexión en donde se empiezan ya a contratar y a ver una curva de subida en la contratación del IPAC. De hecho, hoy día las empresas que yo manejo y que se están subiendo han ido aumentando en el periodo de pandemia, pero pasó primero eso, hubo una baja y luego después se han ido contratando más el servicio de pago automático. Y eso es algo de industria en definitiva, a nivel general, todo lo que es transaccional y lo que es contratación en línea se ha visto impactado, sobre todo, también, por ejemplo, las transferencias de fondos en la banca han aumentado exponencialmente en el tiempo. Entonces, se ve un cambio de tendencia, un cambio de forma de hacer las cosas, por lo tanto, yo creo que los pagadores hoy día cuando tengan que contratar un mandato con biometría no les va a extrañar, es algo que ya está, debería estar incorporado. Sí, complementando, hubo una baja importante al principio, la gente dejó de suscribir tanto físico como electrónico y ya esta curva ha ido remontando, remontando y creciendo en forma importante. Las compañías también están fomentando mucho este tema de la suscripción de mandato y están saliendo productos nuevos porque recordar que la suscripción del mandato es un complemento a un producto, no es un producto en sí, ¿no es cierto? El detalle, un servicio, un producto, algo importante, pero la curva ha ido aumentando los porcentajes que señaló Loreto. Buenísimo. Mira, nos pregunta también, nosotros trabajamos en BoxMagic, un startup de gestión de gimnasios. ¿Podemos hablar con el Banco de Chile para conectar este servicio? O sea, bienvenidos todas las solicitudes, las preguntas, las empresas que quieran indagar respecto a este servicio. Por eso estamos aquí, por eso estoy aquí para poder después generar ¿cómo se llama? negocios con todos los que estén participando es de nuestro interés dado todos los beneficios que ya entregamos y que sabemos que parten desde algo muy puntual hasta la generación de un beneficio para el medio ambiente? Por favor, a través de los ejecutivos de cuenta o de cash nos hacen llegar todas sus consultas y nos comunicamos perfectamente. ¿Y le mandan una membresía aseciada si sube los gimnasios para abundar la partida? Buenísimo. Te la mandaremos, Américo. Américo, me quedo contigo. Ya respondiste algo, pero me gustaría que también respondiéramos a Javier. Si el Banco de Evitador no está integrado, ¿el IPAC no funciona? Funciona, no va a funcionar tan automático como funcionaría si estuviera integrado, pero funciona igual. Se demora más en la activación. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Ya hemos tratado de responder la mayor cantidad de preguntas. Me queda, mira, me queda, Pablo, lo que dice, ¿cómo lograr que esto no sea a nivel de tanto proceso? Por ejemplo, tengo un banco digital, selecciono el servicio y lo disponibilizo para un PAC, todo desde mi celular, PAC servicios básicos, PAC patentes, permisos municipales. Es más como una reflexión lo que nos está... Y muy interesante. Hoy día, mira, no sé quién hizo la pregunta, no recuerdo, ¿Pablo parece? Pablo, correcto. Hoy día, la contratación del PAC se puede hacer a través de los portales web de los bancos. Y eso también se traduce a través de... lo puede hacer a través del móvil. Todos los cambios que vengan, hay que escucharlos así como yo escuché a Américo en representación del banco, hacer mejoras en los procesos. Yo creo que es el momento y me encantan las personas que aportan con nuevas ideas en donde esto quizás pudiese generarse una app específica. Bueno, cosas de ese estilo vamos a tener y en la medida que tengan y sean virtuosos como este modelo que calza perfecto con los pilares fundamentales del banco, se va a hacer. Se va a hacer. Ahora, como te digo, hoy día, una persona puede contratar a través de los portales bancarios, está en la lista de todos los servicios de PAC de las empresas que están enroladas en los bancos y se puede contratar ahí los servicios perfectamente. Lo que pasa es que hay todavía metodologías de venta de las empresas recaudadoras que son de tú a tú, digamos, en el fondo, que son presenciales. Entonces, esto viene a resolver este problema. En el futuro, cuando tengamos ya todo esto de manera digital, vamos a haber cumplido el objetivo de sacar el papel del intermedio. Buenísimo, buenísimo. Pasemos a la reflexión, ¿les parece? Vamos a quedarnos acá con un webinar que me encantó porque ustedes dieron una charla de 30 minutos, de 25 minutos y el resto fue conversación que justamente lo que buscamos acá es entregar contenido y justamente entregar interacción y colaboración. Y yo creo que lo estamos logrando. Así que, Américo, Loreto, ¿cómo vemos el futuro? Esta digitalización que estamos viendo con los PAC. ¿Qué debemos hacer para partir? ¿Cómo tenemos que tomar esta iniciativa? ¿Parto con Loreto? ¿Quién parte? Américo, Loreto. Yo. Ya, Loreto. Es que yo tengo que... Mira, vamos, paso. Yo creo que este es un gran salto que digo. El paso que debe venir es la autentificación remota con prueba de vida. En el fondo poder ir indagando más, utilizando, en principio, la tecnología actual. Cuando uno se pega saltos muy largos, creo que uno se puede equivocar en eso, en ir recogiendo experiencias intermedias. Hay un concepto que se llama mínimo producto viable. En el fondo, ir probando esto. Este fue un gran salto. El que viene, yo creo que es la autentificación remota, ¿cierto, Américo? Lo hablamos también en el día de ayer. Hacerlo cada uno desde sus casas y con un sistema un poco más integrado que no creo que sea tan difícil hacerlo. Entonces, eso para mí viene, viene que las personas sean, autocontraten, que sea on demand en definitiva. Yo creo que muchos, hemos leído muchos artículos y hay, todo el mundo habla de la tecnología y del rápido avance de la digitalización. Entonces, me parece que en el mundo PAC viene, ya estamos hablando de esto, que se suman más bancos, que se suman más empresas, que saquemos el papel del sistema y luego la autenticación remota. Yo creo que ese es el paso a seguir. Bien, oye, yo, yo quiero hacer un tema general primero que CCA, nosotros como CCA nos hemos puesto y seguramente nadie ha escuchado esto y primero es que se dice que vamos a una transformación digital. Hoy día, ¿quién no va a hacer eso? Yo, en el pasado, ¿no es cierto? Si uno mira el título de este webinar, PAC digitales, otro salto hacia el presente, es eso. Debemos ir avanzando, ¿no es cierto?, hacia un mundo digital. Debemos ir avanzando hacia un mundo que estamos todos conectados. Loreto señaló, oye, este es un tema que ojalá estén todos los bancos, ya no es esa mirada de que no, yo hago esto aquí, en mi rincón, porque así ganó bien. apunta hacia los clientes y el cliente es el que decide. El cliente decidirá si quiere firmar un papel, el cliente decidirá si quiere hacerlo directamente en la página del banco, el cliente decidirá dentro de la empresa si tiene esta alternativa. Hoy, yo diría que una reflexión y se ha hecho un puesto como meta, nuestros clientes son los bancos y la meta es, y somos una sociedad muy al giro, es apoyar al giro bancario para que los clientes de los bancos estén satisfechos y estén contentos, contentos con sus productos, ¿no es cierto?, y nosotros apoyar esa gestión. Así que, contentos con este paso que dimos, creo que es un avance y ya, y como digo, es un paso, ahora hay que mirar el siguiente, porque esto, no sé, ya estamos listos, nos vamos para casa, no, pum, paramos, hacemos el croc y vamos al siguiente paso y ya estamos pensando en qué hacer en el IPAC 3.0. ¿Y cómo están pensando si están lanzando esto? Solo una anécdota, en Japón ya destinó 200 millones de dólares para la 6G, y tú hayas terminado de experimentar las 5G en el mundo. Nosotros estamos pensando en el IPAC 3.0 porque el mundo va mucho más rápido que lo que venía haciendo anteriormente. Buenísimo. Loreto, Américo, yo encantado de haber moderado este webinar, haber estado en conjunto con ustedes, fue muy didáctico, que ese es un poco el aprendizaje que tenemos que tomar todos en conjunto y sobre todo que tenemos que trabajar en colaboración, donde estamos viendo aquí a CSA y estamos viendo a Banco de Chile y donde estamos invitando en esta iniciativa a la industria financiera, a las empresas de servicio. Esto no es solos, esto no es solamente de CSA, esto no es solo de Banco de Chile, esto es de toda la industria. Así que me encantaron los mensajes, me encantaron tus mensajes también, Loreto, hacia la industria financiera, así que yo los voy a dejar invitados para que esto no corte acá. Aquí se produjeron muchas preguntas y preparemos ya ese 3.0, ese 4.0 o respondamos las dudas que tiene toda la gente porque yo creo que fue un webinar muy entretenido, muy didáctico también, sobre todo, para entender el proceso y cómo lo deben hacer, que quizás muchos lo damos por entendido, pero tiene muchas aristas que necesitamos aprender y entender esos procesos que ustedes ya conocen. Así que yo agradecido, Américo, de tu participación, agradecido, Loreto, también, porque sé que están ocupadísimos y agradecidos también a todos los que se conectaron y a todos los que hicieron las preguntas. Así que la idea es que desde ahora en adelante nos conectemos, sigamos trabajando en conjunto, estamos aquí los tres para trabajar en conjunto con ustedes. Así que muchas gracias, yo me despido, gracias Américo, gracias Loreto, gracias a todos los que se conectaron, un gran abrazo, nos estamos viendo, que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.